Hola a todos, bienvenidos al canal de Altai Technologies Latam. En este video vamos a ver cómo registrar un Access Point en la plataforma de Altai Care en la nube. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el Access Point tenga salida de internet y que esté resolviendo nombres. Cuando decimos que el Access Point tenga salida de internet, no es lo mismo a que los usuarios que están conectados al Access Point tengan salida de internet. En este caso para el registro del Access Point nos interesa es que la IP de gestión del Access Point, en este caso la 1.20, tenga salida de internet. Y eso lo podemos confirmar utilizando la herramienta de diagnóstico del Access Point. Esto también aplica para los casos donde la IP es tomada de forma automática. Vamos a hacerle ping a google.com para asegurarnos que el equipo está resolviendo nombres. En este caso vemos que hay una respuesta que es estable, así que se cumple con el primer requerimiento. En las redes donde se tiene un firewall, tenemos que solicitar la apertura de unos puertos en específico. Eso queda en la descripción del video. A continuación lo que hacemos es habilitar la gestión remota. Vamos aquí a Configuration Remote Management. Lo vamos a habilitar, le vamos a dejar como Altai Care en la nube. En el caso que fuera el on-premises elegimos Custom. Y en este caso vamos a definirle si ambos radios van a ser gestionados por el Altai Care. La razón es que el Altai Care gestiona modo Access Point. Es decir, si ustedes están utilizando el radio de 5 GHz como estación o como bridge, en esos casos tendríamos que dejarlo en modo monitor para evitar que el Altai Care tome control sobre el radio y nos deshaga la estación o el bridge. Para este ejercicio lo vamos a dejar en Full Management. Le damos Submit para aplicar temporalmente los cambios. Y antes de aplicarlos, si es que no hemos anotado todavía la MAC Ethernet 0, la copiamos. Esa es la MAC que se va a utilizar para el registro del Access Point en la nube. Ahora vamos a ir a los cambios no salvados. En este caso solo se le habilitó el remote management. Le vamos a dar clic en Save and Apply. Mientras que se aplican los cambios, ya podríamos ir ingresando a la plataforma de Altai Care. care.altaitechnologies.com Ingresamos con las credenciales suministradas. Y lo primero que vamos a encontrar es información de los créditos de nuestra cuenta. Y procedemos ahora al registro del Access Point en Wireless Network Access Point. Esto se va a hacer para cada sitio. En este caso nuestro sitio se llama Altai Technology Latam. Y lo que hacemos a continuación es agregarlo. Le definimos un nombre que nos lo identifique plenamente en nuestra red, en nuestro sitio. Y acá pegamos la MAC Ethernet. Y le damos clic en Crear. Vemos como ya fue agregado. El equipo pues aún se muestra en rojo, está offline. Esperamos unos segundos hasta que sea leído y reconocido. Ok, aquí vemos como el Access Point ya se encuentra online. Y nos muestra un mensaje, un warning diciendo que el firmware podría no ser 100% compatible con el Altai Care. No significa que no va a funcionar. Pero igual como es una recomendación mantenerlo actualizado y a firmware de Altai Care. ¿Cómo identificamos el firmware de Altai Care? Aquí por ejemplo vamos a ingresar donde está el nombre. En la parte inferior vemos la versión de firmware que tiene actualmente el equipo. Los firmwares de Altai Care tienen una terminación .ac. El firmware de Altai Care se actualiza directamente desde el mismo Altai Care. Aquí en el menú Update Firmware. Por el momento vemos que el equipo ya está registrado. Podemos ver su información de dirección IP en la LAN, la 1.20 que ya la conocíamos. Pero también vemos información de su dirección IP WAN. Es decir, la WAN a través de la cual está saliendo hacia internet. Otra forma de verificar que el equipo está conectado. Pues es directamente en el Access Point. En el Status Overview. Vamos a ver acá que el Remote Management está habilitado. Y que el equipo está conectado. Vemos el tiempo que lleva conectado. Bueno, de esta forma ya tenemos nuestro Access Point registrado. Y ya podríamos ver cómo está propagando las redes que tiene configuradas. En este caso el Altai Care no tenía ninguna red configurada. Y es por eso que vemos que los radios están aquí apagados. Antes de subir un Access Point de registrar al Altai Care. Lo mejor es que el Altai Care ya esté configurado para evitar que esto ocurra. Porque el Access Point ahora va a hacer todo lo que le ordene el Altai Care. Entonces si el Altai Care no tiene configuración, el AP no tiene configuración. Pues eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video.